¿Saben cuándo fue el último video que grabé haciendo un tutorial de maquillaje aquí en el canal? Tiene meses, meses, no sé por qué. Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un video nuevo. Este es el primer video que grabo con el cabello corto, con fondo nuevo. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje versátil, un maquillaje que pueden utilizar para cualquier evento social, para cualquier evento importante, por así decirlo. Ya saben, de esos días que te tienes que arreglar, que no sabes cómo maquillarte, que necesitas un buen maquillaje, ya saben, justo de eso se va a tratar este video. A mí me gusta hacer las cosas muy reales. No se esperen un maquillaje así que súper extra, tipo Instagram, porque la verdad es que para la vida real yo no suelo maquillarme así. Les voy a enseñar algo que yo realmente haría para la vida real. No se olviden que tengo redes sociales, en todas mis cuentas me encuentran como karelquesada, arroba karelquesada. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar aplicando una prebase de sombras. En esta ocasión voy a utilizar esta que yo les enseñé a hacer en un video pasado. Déjenme les cuento mientras me voy aplicando la prebase. Vean, se me rompió un espejo y ando con este espejo todo cutre, así nomás el despejito. Como ya vieron, remodelé el fondo y estoy ahorita aprendiendo cómo medir de nuevo la luz en todo. Porque con el espejo, con el espejo de focos que teníamos antes allá atrás, iluminaba el fondo. Entonces ya no me preocupaba yo porque el fondo se viera oscuro. Yo sé que sí llegaba a verse oscuro, sobre todo cuando era de noche. Porque yo casi no tengo luces artificiales, solamente tengo un aro de luz. Que es el que siempre utilizaba yo aquí de frente. Entonces puse el espejo ahora acá enfrente y tengo el aro de luz. Entonces me ilumina bien a mí, me gusta la iluminación. Y yo acá entre nos les cuento que yo para grabar no utilizo ningún filtro. Muchas personas utilizan filtro para grabar. Pero les voy a ser súper sincera, yo me frustro mucho con los filtros porque siento que se ven las pieles perfectas. Los maquillajes se ven perfectos, pero no es real. Entonces yo me acuerdo que yo me frustraba bastante horas difuminando, mi piel no se ve así, como le hacen para tener esa piel. Y todo ya hasta que uno descubre que la realidad es que son filtros. Y dije bueno yo la verdad es que no quiero generar esa misma sensación. Y pues no utilizo ningún filtro. Lo cual hace que las luces se vean crudas así en la piel. Entonces estoy aprendiendo a regular y necesito comprar luces para el fondo, para que igual el fondo también se vea iluminado porque siento que se ve oscuro. Acuérdense que la prebase de sombras nos ayuda a que la sombra se adhiera mejor. En el caso de la prebase que utilicé como tiene color, pues te ayuda a que se vea parejito el tono del párpado y que las sombras tengan el color original tal cual como lo ves en la paleta, que así se vea en tu ojo. Y voy a estar utilizando por acá la paleta de Huda Beauty, la Nude. Quiero que vean los tonos. El primer tono que voy a utilizar es el tono Teddy y lo voy a tomar con una brocha para difuminar. Lo voy a colocar en la cuenca de mi ojo haciendo círculos, así. Y lo llevo del extremo externo al extremo interno del ojo. Y siempre cuidando esta forma de almendra o esta como media luna del ojo. No vamos a hacer movimientos rectos ni nada por el estilo porque esa no es la forma del ojo. Para que un maquillaje se vea bonito hay que ir respetando esta forma del ojo. Y no se enfoquen solo en las paletas que yo tengo, simplemente busquen colores similares. Con un pincel más pequeño voy a tomar el tono Tiss. Este tono voy a empezar a aplicarlo sobre todo en la cuenca externa. Aquí voy haciendo pequeños circulitos. Aquí la cosa es que ustedes le den la intensidad que quieren y si se fijan lo aplico primero sobre la línea de las pestañas. De la mitad hacia afuera. Y después poco a poco empiezo a subirlo sobre toda la uva externa. Pero voy difuminándolo. Lo que quiero es crear una profundidad con este color. Tengan cuidado que al momento de difuminar no tapen el color anterior con este color. Por eso tenemos que ser cuidadosas con el pincel. Por eso buscamos uno que sea más pequeño para que puedas ir por debajo sin cubrir lo que ya habías puesto. Y vuelvo al pincel anterior y difumino. Ok. De hecho es como muy leve lo que hay que difuminar. Con el corrector que viene aquí y un pincel así planito. Voy a marcar los primeros dos tercios de mi ojo como haciendo una cuenca cortada. Pero no voy a llegar hasta el final. Vean a eso me refiero con dos tercios. Un poquito más allá de la mitad. Y aquí al final voy dando toquecitos. Y después con mi dedo termino de unirlo con la sombra para que no se vea ahí nada más un duvalín. Si se fijan es un corrector muy leve. No es así una cosa intensa. Un corrector nada más muy leve para que la sombra que voy a poner encima se vea mucho más sólida, más pigmentada. Con la sombra que puse aquí en la esquina nada más voy a retocar esta unión. Aquí a difuminar. Y si se fijan lo hago como en forma diagonal. O sea lo meto más al centro de abajo. Y del final me voy extendiendo hacia afuera. Voy a tomar ahora el tono Daydream. Que es este brillosito que está por aquí. Y la voy a aplicar en el área en donde limpiamos con el corrector. La voy a aplicar primero a golpecitos. Y voy a respetar amigas. La parte final también vamos a dar esta misma forma elongada. Primero voy sellando con el pincel para tener más precisión. Y algo bonito de esta sombra es que dependiendo de donde te refracte la luz. Es como el color que va a tener. Porque se ve como entre rosita. Y dependiendo de donde pegue se llega a ver verde. Voy pegando estos pigmentos. Voy a toquecitos colocando la sombra para que quede muy brillosita. Para respetar ese brillito natural de la sombra. Voy a retocarlo un poquito con mi dedo aquí al inicio. Y hago esta forma aquí al final. Respetando esta parte de abajo que puse el color mate. Para que se vea algo diferente. Pero que se sigue viendo clásico. No se ve tan exagerado. Así se ven los dos ojos con la sombra ya aplicada. Voy a tomar un delineador cromático. Tengo este de L Color. Y lo voy a colocar justo en la cuenca del ojo. Aquí al final lo difumino. Como que no termino la línea. Y apliqué delineador negro en la línea superior también. Pueden aplicar pestaña postiza si ustedes quieren. ¿Cuál es el problema que tengo? Que desde que empezó todo lo de la pandemia. Se me terminó el pegamento para las pestañas. Y no he podido conseguir pegamento. La verdad es que ni siquiera me había acordado. Entonces yo solamente apliqué unas buenas capas de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando este primer de NYX. Únicamente en mi nariz. Que en el resto de mi rostro. Ahorita siento que no necesito tanto primer. Mi piel está un poquito más reseca. Pudiera utilizar un humectante. Pero ya tengo bien humectada mi piel. Entonces el resto de mi piel ya la siento bien. Lo único que voy a hacer es utilizar este de NYX. Para la textura de la piel. Sobre todo en mi nariz. Que es en donde yo tengo poros más abiertos. Vamos a aplicar base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta de NARS. Que sinceramente no sé si me vaya a quedar. Porque no sé si les ha pasado. Pero con esto de que casi uno no ha salido. De que pues nos la hemos pasado en casa. Ya todas mis bases de maquillaje me quedan bien oscuras. Y creo que sí. Me va a quedar un poquito oscura. Y la voy a difuminar con una brocha. Lo que me gusta de esta base de NARS. Es que es humectante. Yo la siento humectante. No la siento mate. Aunque dice que es una base mate. Yo no la siento reseca. Ustedes en cámara me la ven más oscura. Una disculpa. Corrector voy a aplicarme este de Resist de Bogue. Que tiene muy buena pigmentación. Me ha gustado bastante. Y el tono que utilizo es el tono natural. Y lo voy a aplicar en esta área de la ojera. Ahora cuando usen este corrector. Yo les recomiendo que primero apliquen en un ojo. Difuminen y después aplican en el otro ojo. Porque este corrector tiene una consistencia seca. O sea es sequito el corrector. Entonces hay que difuminarlo rápido. Para que no se cuartee. Lo que me quede en el pincel. Lo utilizo para también iluminar un poquito. El área central de mi rostro. Con esta paleta de Chic Glam. Que tiene este tono amarillito que ando buscando. Voy a sellar el corrector. Para neutralizar un poco. Como la intensidad de luminosidad en el corrector. Y la oscuridad de la base. Para que no se vea como que tanto contraste. Y voy sellando el corrector a toquecitos. Voy a tomar mi brocha para contorno. Voy a tomar igual de esta paleta para hacer contornos. Todavía no sello la base de maquillaje. Y eso me va a ayudar a que al momento en que el contorno se pegue directo a la base. Nos dure un poquito más. Porque estamos sellando un producto en crema. En este caso que es la base. Con el contorno. Voy a contornar también mi nariz. Y. Hago el sombreado. Con cuidado. Para terminar el ojo voy a tomar este delineador en tono piel de Pink Up. Lo voy a aplicar en la línea del agua. Esto va a hacer que mi ojo se vea más grande. Bueno que dé el efecto visual de que es más abierto, más grande. Y también va a dar más luminosidad. Y con la primer sombra de transición que aplicamos. Voy a sombrear la línea inferior de mis pestañas. Así. Con un pincel pequeñito de difuminar. Y voy uniendo también a la parte externa. Siempre difuminando hacia afuera. Y ahora con la sombra más oscura. Voy a oscurecer también toda la línea de las pestañas. Lo que quiero es lograr un degradado. Un ahumado. En la parte inferior del ojo. Ok. Y con la brocha que hice el contorno de mi nariz. Voy nada más aquí a difuminar afuera. Como si estuviera haciendo un contorno en esta parte de mi ojo. Es muy sutil. Pero en fotos se llega a ver. Y se ve bonito. Voy a poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y creo que no les dije. Pero estoy usando esta de Pizangloss. La de tapa amarilla que saben que me encanta. Me acabo de dar cuenta que estoy a punto de terminar este maquillaje. Y mi ceja no está maquillada. Voy a maquillarla con mi pomada. Que bueno esta pomada. Creo que ya se las saqué hasta en la sopa. Y únicamente la aplico de la mitad hacia afuera. Como que antes si llegaba a rellenar un poquito al inicio. Pero la verdad es que mi ceja es demasiado tupida. Entonces no siento la necesidad de rellenar hasta el inicio. Porque aparte se ve como mucho más tosca de lo que ya es. Y únicamente ir rellenando esos pequeños espacios que quedan sin vellito. Tienen que tener cuidado. Si se pasan, si hacen un trazo mal. Borrenlo inmediatamente. Porque esta cosa se te queda tatuada. Hasta en la noche que no le pases un desmaquillante. Es demasiado potente. Con lo último que va quedando en mi pincel. Voy aquí por la parte de abajo únicamente. Ven ese pequeño trazo que hago ahí. Y después lo voy difuminando hacia arriba. Básicamente eso es todo lo que hago al inicio de mi ceja. Aparte difumino para borrar ese trazo. Porque el trazo solamente es para definir una vez que se difumine. Paso mi dedo para quitar cualquier exceso. Y así queda mi ceja maquillada. Voy a tomar un rubor que no es rojo intenso. Ni tampoco es naranja. Es un tono neutro de rubor. Es el tono piñón de Bisú. Y algunas dirán que sorpresa. Ya lo sé. Es sarcasmo. Porque me lo han visto utilizar demasiado. Me encanta este rubor. Más para estos maquillajes que son más intensos. Digamos para un evento. Cuando ya traes mucho color en los ojos. No les recomiendo que también agreguen mucho color en las mejillas. Porque se puede ver un poco fuera de armonía el maquillaje. Y no queremos eso. Entonces este agrega colorcito. Pero como es un color... Ok. Yo diciendo que no apliquen tanto. Voy a pasar un poquito del contorno. Como labial. Este es uno que me ha gustado muchísimo. Y es el tono Death Valley. De Revlon. Creo que ahí se ve. Ojalá enfoque el nombre. Por último tomamos un fijador de maquillaje. Voy a usar este de la marca Pink Up. Ahí está. Y este maquillaje estaría terminado. En caso que ustedes lo quieran de algún otro tono. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Solamente pueden guiarse de llevar los colores de la misma manera. Y utilizar la misma técnica. Pero básicamente pueden ustedes ocuparlo. Y hacer los colores que ustedes quieran. Acuérdense que no necesitan tener los mismos productos que yo. Simplemente busquen tonos similares. Si es que les gustó este tono. Y recreenlo con lo que tengan en su casa. Si recrean alguno de mis maquillajes. No olviden poner hashtag maquillateconcarel. En sus publicaciones. Para yo poder rastrearlo. O etiquetarme. Arroba carelquesada. En todas mis redes sociales. Y así yo puedo verlas. Compartirlas en mis historias. Que de verdad cuando recrean mis maquillajes. Me hacen muy 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 feliz. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.